Hola amigos, hoy vamos a hacer una review de un teclado bastante raro y particular, el Roland Saturn 09. Bueno amigos, acá tenemos el Saturn 09 y como podemos ver el panel es muy, muy simple. Solo tenemos una perilla de volumen, una perilla de tono, tenemos una perilla más pequeña para controlar la velocidad del vibrato, tenemos acá el vibrato o Chorus, y acá tenemos los tres modos, o sea los dos modos o apagado, tenemos para cambiar la octava, y acá tenemos la altura de los registros, los registros, acá tenemos el envolvente para cambiarlo tipo órgano o tipo percusivo, el acento, el sustain, y acá para desactivar o activar el sustain, y una perilla para la afinación. Así que vamos a ver de qué se trata este teclado, qué sonidos podemos hacer con él. Así que bueno, cuando yo lo toco, acá estamos en el registro número 3, como puedo ver, es un sonido muy simple, acá estamos solamente con el primero de los registros, que es el más grave. Y acá vamos a encontrar la primera particularidad de este instrumento, es que los registros van por octavas. Como pueden escuchar, este es un registro bastante parecido a un Farfisa. Bueno, acá tengo estos registros, están todos al máximo volumen. Y la magia ocurre cuando corro esta perilla. Bueno, ahí activamos el Chorus, tenemos dos modos de Chorus. El Chorus número 2, tanto en el modo Chorus como en el modo vibrato, me recorta un poco de agudos. Y acá estamos en el modo vibrato. Bueno, de acá puedo ir modificando los sonidos. Más grave, más agudos. Acá vamos a ir modificando el tono. Más condemned родino. Chorus número 3. Más grave, más agudos. Bueno, esta es la primera particularidad que tiene este instrumento. Es en sí un órgano, un órgano similar a un órgano combo. Pero bueno, tiene algunas peculiaridades que son propias de este instrumento. Ahora vamos a ver una que es, acá el acento me agrega, si yo bajo todo, solamente voy a escuchar el acento. Es un acento monofónico, puedo tocar de a varias notas, pero si toco, dejo sonando una, la otra no va a sonar. Este acento, lo puedo ir mezclando con los órganos, con los registros. Y la altura del acento coincide con el registro en la posición número 2. Bueno, vamos a escuchar como suenan estos registros, acá estamos justo en el 3. Vamos a sacar el acento. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a ver el envolvente. El envolvente nos permite estar en el modo grano, que es donde yo toco y el sonido se mantiene. Y en el modo percusivo, el sonido decae, como si fuera, digamos, un piano. Y acá donde tengo el sustain, puedo ir alargando o acortando. Tengo un sustain largo o un sustain corto. Y activando esta perilla, el sustain queda sonando. Y activando esto. Esta perilla de sustain es exactamente lo que hace el pedal en la parte de atrás. O sea que yo con el pedal lo que puedo hacer es activar o activar en realidad esta perilla. En realidad, este sustain funciona como una mezcla de sustain y relays. Porque si yo acá puedo encontrar cuánto tiempo... Cuánto tiempo tarda la nota en morir... Sería un relays. Bueno, en sí, no hay más secreto que este. Esto es todo lo que tiene este instrumento para... Para ofrecer. Pero, modificando y combinando sus parámetros... Puedo lograr algunos sonidos interesantes. En donde se destaca el sonido de órgano. ¿Qué? 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 Puedo solamente tocar el acento también Vamos a ver algunos ejemplos de sonidos que puedo sacar de este instrumento ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!